¿Y lo llamas de nuevo? ¡Push! El acto de conducir un vehículo incurre en una responsabilidad muy grande y muchas veces cometemos imprudencias que pueden terminar en desgracias. Manejar con el celular en mano, con niños en los brazos o simplemente no usar cinturón son parte de las infracciones de tránsito que debemos tener en cuenta. La Policía de Tránsito trabaja con la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y en el artículo 48, inciso X, establece sobre la prohibición de la utilización de telefonía celular o cualquier tipo de aparato manual que quite la concentración del conductor al conducir. Esto está penado por ley, si hay una falta grave, la cual establece que van de 300 a 1000 litros de combustible de unidades fijas, dice la Ley de Tránsito, está prohibido ante la quita de atención al conducir. Eso está penado mediante un acta de infracción que al contratar a la policía caminera se debe realizar. Es una falta grave y se le va a dar el acta de infracción correspondiente. ¿Cuál es el porcentaje que la persona cuando está enviando un mensajito de texto o cuando está hablando por celular, qué pierde cuando está conduciendo? No está estipulado ciertamente, efectivamente, cuál es el porcentaje, pero sí se han hecho estudios en los cuales se le realizan maniobras al conductor en el cual debe ser pasar por un lugar que está delimitado por conos, el cual es muy fácil y sin el llamado telefónico lo hace en cierto tiempo y de manera muy fácil. Y luego lo hacemos, lo mismo lo hacemos, pero llamando por teléfono. Si le preguntan cosas muy simples como el número de documento, el nombre de los padres, cuál es la dirección en la cual reside, son preguntas muy fáciles que uno la contesta, o sea, es muy fácil de contestar, lo cual nos dio la pauta de que no es la misma conducción, ya que chocaban los conos, no se guiaban como debían guiar el vehículo, y con esto nos damos cuenta de que la falta de atención que le quitamos al conducir por contestar ciertas preguntas muy fáciles y habituales, digamos. Dentro de las rutas de acá, de Entre Ríos, de lo que sería la ruta 11, la ruta 131, ¿cada cuánto ustedes tienen un registro de personas con el uso del celular? Y no tengo en este momento registro, pero aproximadamente se harán entre 10 y 15 infracciones mensuales en cuanto a este tipo de faltas. ¿Qué prevenciones se pueden tomar en este aspecto? Primero y principal, debemos comunicar si vamos a viajar, debemos comunicar a nuestros familiares o a quienes nos pueden llegar a llamar por teléfono o necesiten algún tipo de información nuestra, comunicar que vamos a viajar. Si nos toma de sorpresa un llamado telefónico, tomar el tiempo necesario, si las precauciones de vida para estacionar a un costado, poner el auto con las balizas correspondientes y atender el llamado si es urgente o devolver el llamado si es necesario. De lo contrario, debemos evitar el uso del celular. De igual manera, tenemos que tener en cuenta que el teléfono celular no debe estar suelto dentro del habitáculo. Siempre lo debemos tener en el bolsillo, dentro del agua entera o en un lugar seguro. ¿Cuál es el valor estipulado para este tipo de sanciones? La ley establece, ya le decía, la ley establece el valor de la infracción en unidades fijas. Cada unidad fija la establece el Automóvil Club Argentino y el monto es equivalente a un litro de combustible. 5,09 cada unidad fija. La ley establece entre 300 y 1000 unidades fijas. ¿Está bien? Entonces, en comparación, 5,09 por cada unidad fija, el monto es bastante elevado. ¿Tienen algún dato de cuántos accidentes diarios se registran acá en la localidad, lo que sería Entre Ríos, por este tipo de infracción? Es difícil de comprobar porque una vez que llegamos al accidente ya está consumado el hecho. Entonces, de esa manera no podemos corroborar cuál fue el factor que desenvolvió o que llevó a cabo el accidente. Entonces, lógicamente los conductores nunca van a decir que estaban hablando por teléfono, que estaban utilizando algún tipo de auricular o aparato de comunicación. Cambiando un poquito de tema, pero en este mismo sentido, ¿qué aspectos deberían tener los conductores, los que van a conducir, el momento de hacerlo? ¿Qué tipo de documentos deben tener? El primer municipal deben portar, antes de salir, el registro de conducir actualizado. Deben llevar la cédula automotor, que es lo que le llamamos la tarjeta verde. La póliza de seguro, ¿sí? La nueva ley establece que no es necesario llevar el último recibo de pago, pero sí la póliza en la cual verifique desde cuándo hasta cuándo el vehículo está asegurado. No deben olvidar los elementos de seguridad, las luces encendidas, luces bajas encendidas en todo momento. El cinturón de seguridad se debe colocar antes de salir de viaje. Deben contratar que el matafuego esté cargado, llevarlo dentro del habitáculo, no en el baúl, y debe estar sostenido por el enganche correspondiente y las balizas independientes del vehículo. Eso es lo fundamental. Y llevar, obviamente, algún tipo de documentación que acredite la identidad de la persona, ya sea DNI o cualquier tipo de documento que pueda aportar. En caso de que el clima esté bien, haya temporal, haya mucha lluvia, ¿qué precauciones debe tomar el conductor? Si no deben llegar a un lugar, si no están muy apurados, es preferible esperar a una estación de servicio en un lugar acorde, que pase la tormenta, que pase el temporal, y si es necesario viajar, ahí sí pueden encender las luces adicionales, deben ir con mucha prevención, deben cuidar lo que es el sistema de frenado, que se les llama, siempre deben tener una diferencia de por lo menos 50 metros con un vehículo que llevan adelante. Para eso deben tener las luces en correcto estado, y deben tener la mayor precaución posible, ya que deben estar con todos los sentidos atentos, porque tanto la circulación no es la mejor, como el piso, la ruta, tampoco va a estar de la mejor manera, ¿sí? Debemos tener en cuenta que las banquinas no van a estar acorde a, nosotros queremos salir de la ruta en un momento determinado, no va a estar acorde para poder bajar, porque no sabemos si está bien, no está bien, si se nos va a ir el auto, así que debemos ir a una menor velocidad posible, ¿sí? Siempre respetando las medidas de seguridad, y si es necesario viajar, de lo contrario, debemos esperar que pase el temporal para poder salir de viaje. Dentro de aquí, de nuestra comunidad, se frecuenta mucho la conducción con niños en brazos, la conducción con mascotas en brazos, ¿qué dice la ley al respecto? Está prohibido llevar menores de 10 años en asientos delanteros. Para llevar a los menores, siempre deben ir en la parte posterior, en el asiento de atrás, con su silloncito correspondiente, las sillas, si son muy chiquitos, y son más grandes con el cinturón de seguridad. En cuanto a las mascotas, tampoco deben ir sueltas, no deben ir jugando dentro del habitáculo, simplemente viene una correa especial, la cual se adapta al cinturón de seguridad. De esa manera, ellos tienen su cinturón de seguridad, si están atados al vehículo, igual que nosotros, y de esa manera es una ventaja para todos. Son animales, ellos no saben cómo van a reaccionar, se pueden asustar, puede surgir algo, que puede interpecer el manejo. Me refería, oficial, en cuanto a cuando los niños van encima del conductor, es decir, los niños van manejando como que si fueran manejando también con la persona. Está prohibido, no se puede conducir, es más, es sumamente incómodo conducir con un niño alzado en brazos y prestar atención, el niño puede tocar algún tipo de botón, puede meter la mano y no lo deja doblar, es una de las peores faltas que puede incurrir un conductor a llevar el niño adelante, no solo por el riesgo que corren quienes circulan, sino quienes van en otros vehículos también. Para terminar, oficial, ¿cuáles son las recomendaciones finales en cuanto al momento de una persona vaya a manejar? Bien, primero y principal, antes de salir, recuerden controlar el vehículo, que estén bien las luces, que estén bien las cubiertas, el sistema de dirección, que hagan un control mediante un mecánico amigo y que puedan controlar el vehículo que esté en excelentes condiciones para después salir. Una vez que el vehículo está en condiciones, debemos controlar, llevar el auxilio, la rueda de auxilio correspondiente, las balizas independientes del vehículo, el maletín de primeros auxilios, el matafuego correspondiente y después los elementos de seguridad que les decía anteriormente, siempre encender las luces antes de salir, colocarse el cinturón de seguridad antes de salir, controlar que esté bien el apoyacabezas y los documentos correspondientes, registro de conducir, cédula automotor y seguro en vigencia.